¿Qué tal? Buen día. 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, tomátela te dije. ¿Ah, sí? ¿Por qué tomátela? Porque sí, no te doy bola. Bueno, no de bola. Yo le pregunto, usted contesta insolentemente como la... ¿Quién te contesta? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Preguntale a otro. Me parece un mal educado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un mal educado. Y va bien, y vos sos un boludo. Está bien. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? De una línea de colectivo. No, atiendo boludos. ¿No te das cuenta de que atiendo boludos? Ah, sí, atiendo boludos. Bueno, me parece que es inspector de una línea de colectivos. ¿No se equivocó? Atiendo boludos. ¿Así atiende a la gente? Bueno, como gente como esta, el empresariado quiere aumentar en un 75 centavos el mínimo. Con gente como esta, que insulta a cualquier persona que viene a hablar con él. Lo dijiste vos, cualquier persona. Cualquier persona, claro, porque es una persona, porque se respeta a la persona. Y gente como usted, no tiene, no tiene ni derecho ni nada para atender al público. No tiene derecho. Al público, usted no puede atender. Al derecho. Mirá, sos boludo y encima no tiene huevo. Usted, usted mismo, usted mismo se lo va a sacar. No tiene huevo. Usted mismo se lo va a sacar. Sos boludo y no tiene huevo. No atienda a la gente así, le hace mal a la gente. No atiendo, si yo lo tengo.